La democracia del mundo moderno se mide en transparencia. Saber cuánto se gasta y en qué se gasta es una demanda ciudadana en México y en cualquier país hoy en día. Esa es la responsabilidad que encabeza el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El INAI es el puente entre los ciudadanos y el quehacer cotidiano del gobierno. Es el canal de consulta para que mexicanas y mexicanos sepan cómo trabajan los funcionarios de gobierno. Ser transparentes es poner al gobierno en una vitrina, donde funcionarias y funcionarios están al nivel de los ciudadanos, en igualdad de circunstancias. En los últimos tres años el INAI ha realizado del 28 al 30 de septiembre la Semana Nacional de Transparencia. Durante este periodo promueve y difunde que el acceso a la información es un derecho de cualquier mexicana y mexicano. Por eso Nueva Alianza proponemos que quede oficialmente establecida la última semana del mes de septiembre como la Semana de la Transparencia. Queremos que esta sea piedra angular de la democracia moderna en nuestro país. La transparencia y el acceso a la información son una herramienta para combatir la desigualdad, la burocracia, la violencia y la corrupción. No basta que tengamos un instituto y una ley que nos permita solicitar información pública. Necesitamos ejercer nuestro derecho a saber. Votamos sí para que esto suceda.